Ideas que pueden mejorar La importancia de los Applied Games En la escena mexicana Y Básicamente Creo que el término, tal vez a algunos Les suene Es parecido a esta cosa The Internet of Things Para quienes no lo sepan muy bien Que onda con el Internet of Things Es básicamente usar internet Para cualquier tontería que se nos ocurra Hay cosas que son muy inteligentes Muy útiles Otras, la verdad, como que están sobradas Hoy en día, o sea, podemos pagar cosas Utilizando Internet Podemos comunicarnos mejor Podemos controlar nuestra vida cotidiana A través de celulares Hacer compras Abrir puertas O ponerle seguro a nuestro lugar Y también podemos checar Si los huevos todavía no se han podrido Sí, es una cosa Ahí está Ahora bien The Internet of Things Tiene algo muy interesante Que para todos aquellos Quienes nos dedicamos a la tecnología Y nos dedicamos sobre todo Al desarrollo de contenido interactivo Específicamente hablando videojuegos Nos está Nos está heredando Nos está heredando Algo que no habíamos tenido En muchísimo tiempo El Internet of Things Está acostumbrando a la gente común y corriente A los que no son gamers A los que no están Muy interesados en la etiqueta De ser gamers A interactuar con el mundo De una forma digital A que todo se tiene que solucionar Con una interfaz gráfica Con un botón Eso es lo que la gente está esperando ahora Es lo que la gente se está metiendo en este momento Ellos están Hoy en día Solucionando sus problemas cotidianos A través de interacción Sin embargo Hay cierto tipo de problemas Mucho más complejos Que todavía no pueden solucionarse con un botón Que las interfaces necesarias Para hacer que estas cosas funcionen No son tan sencillas Como solamente darle un like Estudios El estudiar es una de ellas El trabajar En la vida Godínez De cualquiera que esté en la oficina Y demás Es otra de ellas Hay industrias Hay muchísimas cosas Que todavía No se pueden solucionar Con interfaces sencillas Pero se van a solucionar En algún momento lo van a hacer Así como en su momento Cuando llegó la letra impresa A la civilización humana Llegamos a un punto Donde ya no podíamos concibir un mundo Donde no hubiera instrucciones O donde no hubiera libros Donde no hubiera una forma de comunicación impresa Hoy estamos llegando a un mundo Hoy estamos llegando a un mundo en el cual No vamos a dejar de tener interacción No vamos a dejar de solucionar los problemas Con una interfase Y muchos de esos problemas complejos Los vamos a solucionar Con una única forma De todas las actividades complejas O sea O de todas las formas En como la humanidad Ha aprendido a complicarse la vida La única Que se ha demostrado Que es Una actividad muy compleja Y que curiosamente La gente voluntariamente Se somete A una tortura psicológica Por horas Días Semanas Y meses Ay wey Lo apague Es jugar videojuegos No hay otra actividad Que implique Tal desgaste emocional Tal desgaste físico El estar horas Haciendo cosas Y Que lo hagamos Porque nos gusta O sea Tomen en cuenta La cantidad de tiempo Que le dedican a jugar Y ahora imagínense Esa misma cantidad de tiempo Dedicársela a la escuela O a la chamba Común y corriente Nadie lo hace Nadie Voluntariamente Nadie lo hace Pero en los videojuegos Si A que quiero llegar con esto Los juegos No solo son Diversión sin sentido Son Mucho más Que entretenimiento Que simple entretenimiento Y esta es una palabra Muy interesante El entretenimiento Tal vez muchos lo sepan Es una necesidad Humana A todos Todos necesitamos Entretenernos Si no nos entretenemos Nos volvemos locos Nos ponemos mal Y dentro de las muchas Actividades de entretenimiento Hoy en día Jugar videojuegos Es una de las principales Una de las más usadas Por la gente común El único problema El único problema con el entretenimiento O con las personas que se entretienen jugando videojuegos Hoy en día Es que Cada vez necesitan Menos cantidad de videojuegos Para satisfacer esa necesidad Y esa es una realidad Seamos honestos Si nos la podemos pasar Checando en Steam A ver que juego nuevo hay A ver cual está en oferta Algunos hasta los Los compramos porque cuestan dos dólares O son gratis Lo que sea Lo mismo en el App Store O sea en Android En todas estas cosas Incluso en los juegos de consola Y también Pero una cosa es Andar curoseando Andar viendo que juegos hay Descargar algunos Y otra cosa es jugarlos La gran mayoría De los que somos gamers La neta Cada vez Tenemos El tiempo que tenemos Para dedicarse a los juegos Cada vez es Es menos O mejor dicho Los juegos En los cuales Les destinamos tiempo Cada vez son menos Y nada más Es cosa de mirar aquí O sea O están jugando Overwatch O están jugando League of Legends Por allá Del otro lado O sea Donde quiera que vean Que hay alguien Sentado en una computadora Están jugando Los mismos juegos Y eso es un mensaje Muy importante Para todos aquellos Quienes que Queremos ser desarrolladores De videojuegos Tristemente Estamos en una era En la cual Es facilísimo Hacer juegos Cada vez es más fácil Poder crear videojuegos Cualquiera puede hacerlos Ya no se necesitan Ni tanto conocimiento Ni tanta infraestructura Prácticamente Tienen una computadora Tienen internet Y tienen curiosidad Tienen los mínimos ingredientes Para poder hacer juegos Pero También estamos viviendo Una época En la cual Hay tantos juegos En el mercado Nunca ha habido tantos juegos En el mercado Que ya es bien difícil Poderse ganar su lugar El pastel Lamentablemente Ya se repartió Las grandes empresas Ya tomaron Las rebanadas Que quieren Y las pocas rebanadas Que sobran Es porque a ellos No les interesa Y esas pocas rebanadas Son las que Muchos Somos desarrolladores indies O desarrolladores Este Triple I O pequeños Son las que nos estamos peleando Y es Es verdaderamente difícil Muy difícil Poder lograr Un éxito En esta industria No es imposible Siempre está el factor suerte Siempre está el factor De hacer Lo apropiado En el momento apropiado Pero La verdad es que Está de cañón Sin embargo Hay que entender O más bien No hay que olvidar Que los videojuegos Han cambiado la forma En cómo nosotros Nos comunicamos Cómo convivimos Y cómo trabajamos Hoy en día Los videojuegos Ya están permeando Más allá Del solamente Entretenernos Son un negocio Rentable Y de gran valor Siempre lo han sido Es una de las pocas industrias Que desde que comenzaron Dejaban lana Y dejaban lana cañona O sea Hubo empresas Que Atari Antes de que Atari llegara Nadie conocía los juegos Y Atari Desde que surgió Hasta el momento En que cayó Creó una industria O sea En el año En que Atari quebró Que fue en el 83 84 Que ellos Comenzaron En el 73 Más o menos 10 años Después de que ellos Comenzaron Atari tenía 10 mil empleados En el momento En que Lamentablemente Quebraron Pero eran Una De como 100 empresas Nada más En Estados Unidos A la fecha Es brutal El crecimiento Que hemos tenido Pero la clave De que Hoy en día Nosotros podamos Encontrar Una opción Viable Para hacer un negocio De esto Está En lo que se le llama Los Applied Games ¿Qué son los Applied Games? Básicamente Tiene varios nombres Se les conoce De manera distinta Serious Games Simuladores Other Gaming Edutainment XR Games Un poco de gamificación Y todo lo que engloba Básicamente Applied Games Significa Videojuegos Con un propósito Mayor O un propósito Diferente A solamente Entretener Vamos a ver Algunos ejemplos No me acuerdo Todos los nombres Pero es para Darnos ideas Este es un juego Donde Se entrena La gente A como Estabilizar A un paciente Es un Serious Games Es un simulador De hospital Básicamente De sala de emergencia Este de aquí Que se llama Quest for Oil Yo supongo Que para algún Ingeniero petroquímico Ha de ser Super divertido Digo Fuera de los gráficos Bonitos Yo no le encuentro Mucho sentido Pero A alguien Seguramente Si lo encuentran Este es el mejor De todos Godine Simulator Alguien lo hizo Está chido Esta es genial Por si creían Que Godine Simulator Era como de flojera Les presento A Euro Truck Simulator Y de que se trata Manejar un camión Tal cual En las carreteras europeas Y si A lo mejor La idea De un juego En el que uno Tiene que manejar Un camión Personalmente Se me hace Más interesante Este Que el Fly Simulator Porque aquí Como sea Tengo un paisaje Que ver Si alguien Alguna vez Ha jugado O ha visto Fly Simulator Es horrible Porque solamente Ves el cielo De día O de noche Y bueno Cuando aterriza El aeropuerto Y demás Pero Si está muy de flojera Pero este juego A lo mejor Aquí no nos importa Tanto Pero allá En Europa Está cañón Esta es la portada Del juego Díganme Si no lo quieren Jugar Y si eso No los convence Que tal El DLC By Kick Legends Digo Algunos Lo jugarán Por diversión Otros Lo harán Porque Digo Europa es el primer mundo Y no cualquiera Puede tener una licencia Para manejar un camión Te tienes que saber Las rutas Tienes que saberte Los tiempos Si tú quieres ser Un conductor de camión De pasajeros O de carga Necesitas tener Un entrenamiento ¿Y con qué creen Que se entrena Esta gente? Con esto Esto ya es una industria Esto se aplica En el trabajo Del día a día De muchas personas Este es otro uso De los videojuegos Este se llama Virtual Rehab Y es básicamente Están utilizando Kinect Y una serie De videojuegos Para ayudar A personas Que han tenido Lesiones Que necesitan Rehabilitación No terapia física Y está bastante chido Si se metan Por ahí A googlearle Van a ver Un montón De información De esta empresa Y es algo Que se me hace Muy interesante Y muy útil Otra un poquito Más buena onda No sé si alguno Someterse Esto hubiese sido Mucho más chido La neta Pero no solamente Se trata De crear juegos Exclusivos Y específicos Para una tarea En particular Se trata De entender Que los videojuegos El simple hecho De jugar videojuegos Le ayuda A la gente Hay estudios Realizados Por universidades En donde Se tiene Evidencia científica Y comprobable De que cirujanos Antes de entrar A la sala De operación Se relajan Jugando videojuegos Cualquier videojuego No importa el tipo No importa la consola No importa el género Y eso Favorece Al momento De estar En la operación Ya en la sala De operaciones En el momento De la cirugía Tienen Como un 30% Menos De errores Al estar operando Alguien Y un 30% De menor O sea De menos errores En algo tan delicado Como una cirugía Es fenomenal Nadie quisiera Estar en una sala De operación Y saber Que tu doctor Tiene Por no jugar videojuegos Tiene un 30% Más de probabilidades De cometer un error Nadie quiere eso Hay otras formas De usar juegos Digo en este Este estaba Se me fue el nombre Pero es un aparatito Que se lo pones A tu bicicleta Estacionaria Para hacer ejercicio Y tengas un poquito Más de motivación De estar Pedaleando Por media hora A una hora Que necesitas Para hacer Tu rutina Esto ya existe Se venden Los gimnasios Y demás Está interesante Hay otro tipo De objetivos De los videojuegos America's Army Este es un juego Obviamente Auspiciado Por el ejército De Estados Unidos Que tiene como finalidad Promover El ejército Norteamericano Y Invitar a los chavos A que le entre Independientemente De las cuestiones Opiniones políticas Y culturales Que puedan tener Es una idea Muy interesante Una herramienta De reclutamiento Bastante útil Pero así como Existen videojuegos Que promueven Este tipo de actividades Hay otros videojuegos Que también son Considerados Applied Games Que hacen una crítica Muy Muy Específica A situaciones Reales Que vive el mundo Hoy en día Este es uno De los usos De los Serious Games Juegos de protesta O No tanto de protesta Sino Juegos de discurso Que están Mostrando Una opinión De una situación Real Quien no haya jugado Este juego Hágalo Está bastante chido Otros más Que hacen que uno Le llegue acá El corazón Hay otros que Son juegos Literalmente Para entretenerte Para divertirte Pero no por eso Uno no puede Aprender algo de ellos Los simuladores De guerra Generalmente Son muy útiles Para enseñarnos Un poco De historia Historia militar O historia universal Básicamente Conocer un poquito De eso Ha habido muchas historias Sobre todo De ciertas generaciones A los que si nos tocó Jugar Age of Vampires Que aprendimos Un montón de datos Curiosos Gracias de jugar Ese juego Y hubo mucha gente Que ha aprendido Inglés O japonés Por el simple hecho De jugar juegos Y no eran juegos Educativos Simplemente El hecho de jugarlos Tantas veces Aprendes algo De manera intuitiva Y hay otros juegos Que son también Un poquito más artísticos Pero son también juegos Que tienen Esa capacidad De promover Culturalmente Un montón De O compartir con el mundo Cuestiones No tan Notorias De De la gente De la humanidad En sí Entonces Estos son solo Algunos ejemplos De lo que implica Applied Games Ahora bien ¿Qué tiene que ver Los Applied Games Con nosotros? Chido Saber todas estas cosas Pero ¿Y Cómo afecta Las cosas Aquí en México? ¿Qué beneficio Podemos nosotros Obtener de esto? Yo tuve la oportunidad De estar viendo Los streamings De las pláticas A lo largo de la semana No sé si ustedes Hayan tenido ese chance Si no De todas maneras Creo que pueden meterse Al sitio de Campus Party en YouTube Y checar las pláticas Que han habido Son bastante buenas Muchísimos otros colegas Otros desarrolladores mexicanos Han venido Platicado Expuesto a su situación Y No es una situación Súper genial No está tan mala Porque son casos De éxito O de aprendizaje Muy significativo Pero un mensaje Que dan muy cañón Es que está difícil Ganarse la vida De hacer juegos Es difícil Esto es una gráfica De un estudio Que se hizo Por parte de Vision Mobile En donde Hablan de un término Que se le llama Básicamente De Está aquí No sé si se lo canse Dice App Poverty Line O la línea de pobreza De las apps Y básicamente Lo que quiere decir Es Que el desarrollador Indie promedio Gana menos De 500 dólares Al mes Y esto Obviamente Aquí está marcando Cuestiones que tienen Que ver con IOS Y con Android Pero ha habido En este mismo estudio Mencionan también Sobre La situación De los desarrolladores De Steam Y es exactamente La misma Cerca de un 50% De los desarrolladores Indie En el mundo Ganan menos De 500 dólares Al mes Es una cantidad Enorme de gente Que le está costando Mucho trabajo Poder Hacer de esto Una forma de vida Pero Aquí hay que entender Que existen Dos grandes mercados Está el mercado De consumo Que es básicamente El mercado De los videojuegos Que todos conocemos Que a todos nos gusta Y por otro lado Está el mercado De negocio Y de productividad En este caso Es El de productividad Es el azul El de consumo Es el verde Y en esta gráfica Se ve como En los últimos años Ambos mercados Han crecido Y si Notablemente El mercado De consumo Es mucho más valioso Que el mercado De negocios Y productividad Pero ambos Mercados crecen Eso quiere decir Que las oportunidades También crecen Para todos Y He aquí La principal Diferencia Mientras que En un lado En el de consumo Cerca del 50% De los desarrolladores O de las empresas Y personas Que se dedican A esto No pueden superar Los 500 dólares Al mes En el mercado De negocios Y productividad Es el 32% Mientras que La otra mayoría Si lo están logrando Y algo bien importante Con esta gráfica Es que esta gráfica Está considerando Cantidades mayores A los 500 mil dólares Mientras que Esta que habla Específicamente De hacer videojuegos O hacer apps No supera O tiene el tope De los Este 25 mil O sea Estamos hablando De que De aquí El 32% Va de 1 A 500 dólares Al mes Mientras que El 28% Llega de 500 A 10 mil dólares El 16% Está generando De 10 mil A 100 mil Es un tope enorme Y es Esta de acá El 6 El 8% Perdón De 100 mil A 500 mil Y el 16% Sobre los 500 mil Esto quiere decir Que A todas luces Hay más rentabilidad En hacer Juegos Que tengan Un propósito mayor A solamente entretener Y esto es Relativamente lógico Porque estos son Juegos pensados Para un servicio O un producto Que ya tiene Un consumidor fijo Y que están dispuestos Por necesidades externas A consumir Ese tipo de contenido Y muchas veces Ese tipo de contenido Es el único disponible Porque no hay competencia Y por lo tanto Son público cautivo Pero para no aburrirlos tanto Con terminología De negocios Y eso Vamos a entender Un poquito Algunos casos De éxito En México De empresas Que han estado Haciendo esto Esta empresa Son dos Bueno Eran dos empresas Ahora es una sola Se llama CompuVuela Anteriormente Formo parte Y la he venido Estudiando Si hacen juegos Si hacen juegos Pero también Hacen muchos desarrollos De tecnologías Y de contenido Que no necesariamente Tienen que ver con juegos Y también tienen más o menos La misma edad Son de las dos empresas Que yo ubico Que tienen más tiempo En este negocio Pero estos brothers Empezaron en 1995 Tienen a la fecha 21 años De existir Tienen más años Que algunos de mis alumnos Y estos aún funcionan Siguen trabajando Siguen desarrollando contenido Y la verdad es que Una empresa Que tenga más de 20 años O más de 10 años En el negocio Es un caso de éxito Es un caso de éxito Que hay que considerar Y hay que preguntarles ¿Cómo lo hiciste? La clave es muy obvia Tenían un público Muy cautivo Un tipo de desarrollo Muy específico Que eran simuladores de vuelo Y que lo han sabido Mantener vigente Estos cuates trabajan Con empresas nacionales E internacionales Prácticamente Todas las aerolíneas mexicanas Que necesitan capacitar A sus pilotos Utilizan productos Que estos cuates generan Y también tienen Este colaboración Con empresas extranjeras Y demás Entonces ellos A lo mejor Sus contenidos No son para entretenimiento Pero están directamente Relacionados Con conocimientos Y tecnologías Utilizados Para videojuegos Ahora Viendo otro caso de éxito Que tiene que ver Un poquito más Con juegos Tenemos a Yogome A lo mejor Igual no lo ubican Igual no los conocen Tal vez uno que otro Por ahí sí Pero si no los ubican No importa Por una simple Sencilla razón Nosotros No somos su target Estos cuates Hacen juegos para niños Ese es su público Comenzaron haciendo Juegos Educativos En el 2009 Llevan ya como 7 años De estar funcionando En el 2012 Decidieron probar suerte Y fueron a Silicon Valley A buscar inversionistas Y viendo algunos reportajes En internet Consiguieron una inversión De 725 mil dólares Para ese entonces Para el 2012 Eran algo así como 14 empleados Hoy en día La empresa tiene Más de 30 empleados Tienen productos Muy sólidos Que se comercializan A nivel internacional Y tienen alianzas De negocio Entre Estados Unidos O América del Norte Europa Y obviamente Hispanoamérica O sea no nada más Se quedan con México Sino en cualquier país Donde se hable español Entonces estos cuates También son un caso De éxito Muy específico Hacen juego educativo Para chavitos Que a lo mejor No es para nosotros El gran hit Pero Es una empresa Que tiene En su nómina A más de 30 personas Y lo han venido Escalando Año con año Y es un negocio sólido Y eso también es algo Que hay que reconocer Porque es muy difícil Si ustedes buscan aquí Estudios O gente que se dedica a esto Y lleva algunos años Trabajando en esto Se van a dar cuenta Que difícilmente Los estudios locales Mexicanos Llegan a tener Más de 8 personas 10 personas Y ya siendo los Grandes O medianos Por así decirlo Generalmente Somos menos Y finalmente Mi favorito personal Es Squad Quienes crearon Kerbal Space Program Que es el videojuego Más exitoso Desarrollado en México Tal vez algunos Lo ubiquen Este creo que Si es un poquito Más famoso Tal vez no tanto Como otros Pero lo es Estos cuates Decidieron hacer Un simulador De viaje espacial Pero le pusieron Un factor cómico Que son los Kerbal Que son esos monitos Son como los humanos Pero de otra dimensión Por así decirlo De su mundo Y está muy chido La neta Si tienen la oportunidad De jugarlo Háganlo Uno tiene que construir Naves espaciales Que puedan Primero Volar Después Salir en la atmósfera Luego poner satélites O sea Y hay misiones De tienes que llegar A la luna O tienes que Llevar a un Kerbal Al espacio Y traerlo vivo De regreso Y etc Esto es muy interesante Y estos cuates En vez de quedarse Solamente en el En el simulador Le agregaron Un factor game Un factor divertido Un factor entretenido Y lo hizo más rentable Lo hizo tan rentable Y tan eficiente Y tan útil Que en algún momento La NASA Vio lo que hacían Y dijeron Quiero trabajar con ustedes Y entonces Crearon un contenido Específico En conjunto Con un proyecto De la NASA Y recuerdo Haber leído Por ahí Que también La intención No solamente Era crear Una expansión O un DLC Exclusivo Con un proyecto Para la NASA Sino que también La NASA Quería llevar ese juego A diversas escuelas primarias A lo largo de Estados Unidos No sé exactamente Cuántas Y no sé si Si se logró Pero Sin duda alguna Esto es un Un caso de éxito Muy sonado Y es por lo que Fue lo mismo Fue un juego Que no solamente Fue divertido Sino que también Fue útil Enseñaba algo Daba un valor Adicional Entonces finalmente Mi mensaje Que les quiero dejar Con el día de hoy Es que nos demos cuenta De que hacer videojuegos Está bien Es una actividad genial A mí me encanta hacerlo Pero Hay que tratar De salirnos Un poco De nuestra burbuja Hay que tratar De entender Que no solamente Se trata de ver Quien logra Más Este Más récord O quien logra Más logros O quien tiene Más Este Descargas Y este tipo de cosas Sino entender Que los juegos Pueden ser Mucho más Que solo Entretenimiento Y está bien Que ustedes digan Oye Si todo esto está padre Pero yo quiero Seguir haciendo Mi juego Mi juego Mi juego Que tiene Otro propósito Es fantasía Es sci-fi Es acción Es aventura Etcétera Háganlo Y una vez que lo terminen Piensen Además de Contar un mundo Fantástico Y ser mecánicas O un gameplay Muy tradicional Y sea un juego Como muchos otros Pueden ser Piensen Que otro uso Al juego ya terminado Se le puede dar Porque eso es lo interesante No solamente quedarse Con hacer El juego Para entretener Y ya Piensen De que otra manera Lo pueden llevar A otro nivel Que sea más útil Para la gente en común Y eso Créanme Que les va a ayudar A convencer A otras personas De jugar su juego Conocerlo Descargarlo Comprarlo Y generar un mejor negocio De todo esto Y aquellos Quienes están Interesados En dedicarse Al desarrollo De videojuegos También es muy importante Que consideren La creación De juegos Aplicados Es decir Juegos que puedan Tener un uso En la enseñanza En la industria En los negocios No solamente No solamente En entretener No tiene nada de malo Hacer juegos Para entretener Yo los hago Pero estoy consciente De que los juegos Que hago para entretener Van a ser Muy difícil Que la gente diga A ver Te voy a dar chance Porque ahorita Estoy muy ocupado Jugando Overwatch Y está muy cañón Ganarle A ese tipo De juegos Un poco de mercado Y ¿Preguntas? Allá atrás Me apoyan A ver Por acá ¿Quién levantó El primero? A ver Te voy contigo Este ¿Privado ¿Tú de dónde eres? Bueno Hola Bueno Mi nombre es Phil Yo soy Básicamente Actualmente Trabajo como Profesor de tiempo Completo En Science Institute Y me Trabajo O no Me dedico A analizar La industria Por parte De lo que es Mentor creativo Que antes Se llamaba Motor de juegos Y que llevo Ya seis años Revisando Y checando Cómo es La industria mexicana De desarrollo de videojuegos Ok Lo que está diciendo Sobre los simuladores A mí se me ha ocurrido Alguna vez Hacer un simulador De la ciudad Donde estoy Monterrey Porque tiene Una infraestructura Muy horrible La Digamos La ciudad en sí Y pienso que Tal vez Podría Interesarle A las A las Personas Visualizar El futuro De la ciudad Y ponerlo En un simulador En el que ellos Puedan construir ¿Qué opinarías De un juego Como ese? Yo opino Que Es un Proyecto Interesante Creo que Es algo Que Sin duda Alguna Podría Beneficiar Si Considero que Si es una Propuesta Interesante Puede Tener Potencial Incluso Porque Específicamente Para la ciudad De Monterrey Podrías proponérselo No solamente Al gobierno Sino también Instituciones Que Que se Encargan De promover A la misma A la misma Ciudad Y eso Creo que Incluso puede llegar A tener Tracción Y podría ser útil Para muchos Aspectos O sea No solamente Ver el futuro O el potencial De lo que puede ser Sino que ayude Como una herramienta De lo que podría ser Diseño urbano No, por acá Alguien Tenía una duda Hola Hace rato Mencionabas Que Los Applied Games Hace rato Mencionabas Que los Applied Games Son básicamente Videojuegos Aplicados A ciertas Cosas No relacionadas Específicamente Con el entretenimiento Lo que me llamó La atención Fue específicamente La parte Videojuegos Tú conoces Y si no conoces Crees que Sea factible La parte De juegos Normal A nivel De juegos De mesa Etcétera O sea No precisamente Videojuegos Una forma De seguir El mismo principio De Applied Games Si Incluso existen Yo Por mi campo De enfoque Me dedico Nada más Principalmente A la parte De videojuegos O juegos digitales Pero si existen Hay juegos De mesa Juegos De cartas Comunes De tablero Y demás Que si se utilizan Para cuestiones De enseñanza El ejemplo Más claro Que me viene a la mente Es un juego Que diseñaron Los de Game Lab Los de Game Lab Creo que se llaman Que se llama Específicamente Gamification Model Canvas Y es tal cual Te dan así Tarjetitas Dados Y un montón De cosas Para que puedas Armar eso Pero si existen No me sé exactamente Los nombres Pero si he visto Que existen Juegos De cartas Juegos De mesa Que se utilizan Para poder Aprender oficios O simular situaciones De negocios O de aprendizaje O de investigación Que pueden después Servir para Hacer simulacros De cosas Y sobre todo Se utilizan En lugares Donde efectivamente La tecnología No es tan disponible Pero si existen Y son útiles También ¿Qué tal? ¿No crees Que en la industria Mexicana No haya más juegos De esta naturaleza Por una cuestión De supervivencia? Que como industria En este país Estamos Primero aplicando O replicando Lo que vemos En otros países Y que en algún momento En la madurez De nuestros propios Desarrolladores Y estudios Hagan ya Por naturaleza Este tipo de juegos Gracias La pregunta es ¿Los juegos Aplicados Es más por supervivencia Que por interés? ¿Al revés? Que no los hacen Porque ahorita Los estudios Prefieren apostar En un juego de acción O un juego Móvil Para Pasar al revés Yo creo que Una de las razones Que no lo hacemos así O muchos no lo hacen así Es por el sueño Del Rockstar Game Developer O sea Es obvio Que Tenemos Bombardeados Todo el tiempo De los juegos Que jugamos Las consolas El estilo de vida O sea Todas estas cuestiones Culturales Que Que si nos impactan Y cuando Nosotros queremos Dar el paso De dejar de ser Gamers Y convertirnos En desarrolladores Generalmente Y es como obvio Queremos hacer Este tipo de cosas Es como Si alguien Que le gusta El metal Dice Ah voy a aprender A tocar la guitarra O el bajo Lo que sea Porque quiero hacer La música Que me encanta De los grupos Que yo quiero Ya después Al ir aprendiendo Al ir madurando Si efectivamente Llegará a un punto En que digan Bueno a lo mejor Me encanta el metal Pero igual no es lo mío Igual encuentro Otro camino Hay otros Que incluso Si se están Dando cuenta De eso Que si han visto Que independientemente De lo complejo Que puede ser Tener éxito En el mercado También se están Dando cuenta De que muchas veces El enfoque Que tenían inicialmente No era tanto Hacer juegos Hay empresas Que dicen Es que a mi Lo que me interesa Es crear tecnología Y obviamente Si me dices Bueno que quiero hacer Un software Administración bancario O un videojuego Pues cual se te hace Más atractivo Entonces si Muchos se van Por la parte Atractiva O el glamour Que te da el videojuego Y poco a poco Se van dando cuenta Que si Hay más opciones Pero aquí Lo importante sería Hacer Evidente Estas posibilidades Desde que somos gamers Desde que apenas Antes de que Decidamos meternos A esto Que entendamos Que hay posibilidades Que hay otras opciones Y no por eso Quiere decir Que no podemos Ser los juegos De entretenimiento Que queremos hacer Podemos pensar Que uso se le puede O sea una vez Que el juego Está listo Aparte de entretener Que otro uso Puede tener La otra vez Platicaba hace rato Con algunos Diciéndoles Imagínate que hiciste Un juego Que es Como el House of the Dead Que andas plomeando Y es medio Gory Y de zombies Y monstruos Y eso Pero resulta Que el juego Por los controles Que tiene Gente de la tercera edad Que tiene artritis Se le facilita Jugarlo Por ejemplo Y obviamente Una persona A la tercera edad No tiene por qué No disfrutar O no se le puede Negar El disfrute De contenido Violento Y gore Son humanos Igual que nosotros O sea si a nosotros Nos gustaba de chavitos Seguramente Nos va a seguir Gustando de grandes Entonces Y resulta que a lo mejor También los gráficos Del juego Están hechos En tal estilo Que se les facilita Verlos A pesar de que Tienen ya una vista Debilitada Y resulta que Ese juego Que lo hicimos Pensando completamente En otro target Le beneficia muy cañón A ese target En particular Y no cambiamos La naturaleza del juego No deja de ser El propósito De entretenimiento Pero ahora vemos Que le sirve A alguien más Para allá Bueno Hola Este Creo que va algo relacionado Yo te quería preguntar Si has notado Este Algún Cambio En lo que es la generación Por ejemplo De niños Ahorita No sé Desde 4 A 11 años A por ejemplo Ya adolescentes Y el resto De la generación Millennial Por ejemplo Porque lo que he visto Es niños Desde 4 años Ya manejan Toda la tabla Ya manejan O sea Se meten muchísimo En los juegos Pero como que Después de un rato Le pierden interés Y ya nunca regresan A ese juego Es como que Los usan Un periodo Y los desechan Es un caso Muy interesante Y si Es muy obvio O sea Incluso La generación Que le sigue A los Millennial Es la generación Z Y Obviamente Las generaciones Son muy amplias Pero digamos Que los Más chavitos Los que están Arriba De 6 años Una cosa así Bueno Los que Nacieron Antes del Del 2010 Bueno Del 2010 A la fecha Que son Digamos Como que La generación Z Entre más Pequeños son Su spam De atención Es mínimo Actualmente Muchos de estos Chavitos Tienen un spam De atención De 8 segundos Si en 8 segundos No hiciste algo Que les interesara O les llamara Bye Y ellos Y ellos Ya viven En un mundo Donde su realidad Es Estoy viendo La compu Estoy viendo A lo mejor Algo en youtube Pasan 8 segundos No me enganchaste Next El contenido Está al alcance De un click O un swipe Otra cosa Otra cosa Otra cosa Y si Es un hecho La otra vez Escuchaba Algunos de mis alumnos Decir A uno en particular Que decía Yo tengo un sobrinito Que consiguió Jugar Que no debería Pero aún así Grand Tif Auto Pero Grand Tif Auto O sea El chavito Lo jugaba Como por 5 minutos Lo jugaba en friega No le importaban Las misiones No le importaba O sea Hacía lo que él quería Terminaba en 5 minutos Y agarraba el Candy Crush Otros como 5 minutos Y agarraba otro juego Y otras Y agarraba otro juego Y así O sea Para ellos Su realidad Y ese es uno De los retos Más importantes Como desarrolladores De contenido No nada más De juegos Contenido en general Es atrevernos A hacer cosas Para chavitos Hoy en día En la industria AAA Por ejemplo De juegos de consolas O de PC importantes Casi nadie O prácticamente nadie Se enfoca A un público infantil Por lo mismo No saben Cómo convencerlos No saben Cómo comunicarse Con ellos Los han ignorado Por décadas Y eso Que implica Que nosotros El público Gamer general Crecemos Pero cada vez Nos reducimos Porque una triste realidad Para el que no lo sabe Entre más edad tienes Menos tiempo tienes Para jugar Entonces Sí es como Es un reto Muy interesante Pero sí Sí es un reto Importante Las nuevas generaciones Están En tecnología Están más versados Pero también Por lo mismo Pueden asimilar contenido Mucho más rápido Que nosotros Y si no los enganchas En menos de 10 segundos Bye Entonces Piensen eso Cuando diseñen juegos O cualquier otro tipo De contenido Está muy cañón el reto Alguien más Pero lo que me llamó La atención Es que tiene un sistema De comercio Tan chido Que sirve mucho Para el comercio Te puede pensar En pieles Y la tasa de comercio Va cambiando A cada rato A diferencia De muchos otros Que he jugado Tiene un factor De comprensión De mercado Bien chido Eso me gustó Mucho Está raro Es de esas veces Que como mencionaba A veces el objetivo Cambia Después de repente Agarra otro objetivo Extra Otra adicional Algo que no sabía Y la pregunta Que yo quiero hacerle Es Ya saliéndome De lo que mencionaba Como mencionaba Que la mayoría De estos juegos De otro propósito O de algo más De la necesidad Suena que la mayoría Es para el sector privado Vaya Como este mundo Que decía Lo del simulador de vuelo Es para la industria De vuelo Aeronáutica Que todo eso es madre Pero ¿Hay algún ejemplo Más o menos Que me pudiera dar algo De la industria Digamos Sería el sector social ¿No? El gobierno Algo de ese estilo Que lo haya patrocinado O fomentado Algo de ese estilo Porque si me suena Un poquito raro La mayoría Si es como más Del sector privado Este Posiblemente Debe de haber Curiosamente En algunos países Juegos De entretenimiento Comunes Por ejemplo Witcher Fue Patrocinado Cañonamente Por el gobierno De Polonia Porque si no lo sabían Es de Polonia No es gringo No es japonés Es europeo E incluso Una vez Hay una anécdota Que llegó Obama a visitar el país Y el presidente No me acuerdo Como se llama De Polonia Muy orgullosamente Le dio una copia De Witcher Porque es uno De los principales Productos de entretenimiento Que tienen ellos Pero bueno Ahora si que Debe de haber O sea si Hay muchos Son del sector privado Pero debe de haber varios Hay algunos Que son Patrocinados O son financiados Por organizaciones No lucrativas Pero por Si Por ONGs O por otro tipo De instituciones Pero si Debe de haber algunos No me sé todos Pero seguramente De existir Tengo cinco minutos Y luego le llegan No no es cierto ¿Alguien más? No Bueno pues muchísimas gracias 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 Gracias